¿Cómo se puede decir el refiero en tu idioma? ¿Cómo se puede decir el refiero en tu idioma? ¿Dumara? Igual, árbitro. Árbitro. Árbitro, igual al Brasil. Sin pan. ¿Y el que tiene una bandera en su mano? Juez de línea. Línea, Dumara. Fucucin. Juez de línea. En Brasil se llama Bandeirinha. Bandeirinha. ¿Qué tiene la mano? Ah, bandera. Una pelota chiquita. Así es una banderilla. The guy who catches the ball and returns to the players. Recoge balones. Ball cala. Recogedor de bola, de pronto. Recoge pelota. En portugués se dice gandula. 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 I'm from Japan. Did it? Vinga da bola. ¿Viu? Te ligo la bola, porra. Estás ligado a ti, amigo. Estás ligado a estação tú.